...de la directora del evento Gourmet, Mary Rosenthal, quien es una líder nalga, una persona con mucha motivación, llena de energía, que ha llenado de luz a todo su comité para lograr este evento, y radianos día a día en cada cosa que hace. El comité en Gourmet, que hoy lidera también este evento, ha logrado transformar lo normal en extraordinario, y nos empezamos a ver en esta muestra, en donde tenemos a nueve chefs, que nos deleitarán con sus guisos y sus mejores recetas, y a seis artistas, que hoy van a emblematizar la noche, creando una obra de arte ante nuestros propios ojos. Muy sur de México, ha impactado en México por ochenta años, en los sectores vulnerables, ha hablado más de cincuenta y ocho colegios de gobierno en el Estado de México, en Guerrero y en otras áreas. Ha donado para dos en el sector salud, en el GNP, en el Norte de Necromineógrafo, el año pasado, y este año donamos a Mimas, en el hospital de Federico Gómez, para niños con trasplante de miedo y la doce, logrando impactar a aquellos niños para que tengan una vida mejor, un apoyo socioemocional, y pueden salir adelante de su comparecencia. Otorgamos también apoyo en desastres naturales, toneladas y toneladas de los terremotos. Hemos también apoyado en las campañas de cadena, de peletón, de carimatón, de roja, y también tenemos un programa de mujer emprendedora, en donde hacemos que cada mujer tenga un objetivo en la vida para luchar por mejorar el lugar, y poder ayudar a mejorar mejor la economía. Asimismo, el programa de jóvenes emprendedores hace y forma líderes para el futuro de la sociedad mexicana. ¿Cómo es posible lograr tantas cosas? Gracias a gente como ustedes, que abren su mano y su corazón, y nos ayudan con sus donativos para poder lograr nuestros objetivos. Que Dios los bendiga, que Dios permita siempre que se te la doverá, y que los que reciban también tengan sonrisas, mataran dejando huele en sus vidas. Tenemos hoy la oportunidad de apreciar seis obras de arte, las cuales se subastarán a un precio mucho menor de costo real. No pierda la oportunidad de acercarse y poner su oferta en cada una, para llegar a su casa un maravilloso, artefacto, fotografía, o bueno, varios otros de cosas que hay aquí, para que ustedes puedan comprenderlo con su casa. Por otra parte, los invito a probar y a revisar los deleites que nos prepararon los chefs. Entonces, ustedes tienen que pararse a probar, a preguntar qué es, a ver cómo lo hacen, y a gustar de este magnífico evento. Les pido también que agradezcamos a Rosa Sá, que nos abrió su casa, su corazón, para recibirlos el día de hoy. Muchísimas gracias a la familia Sá. Agradezco a todos y a todos ustedes, disfruten de este magnífico evento, a comer, a ver, a oler, a venir, a disfrutar.